En esta ocasión, como ven, estamos estrenando el nuevo look de este maravilloso estudio y gracias a mi querido y gran amigo Josh, porque así lo conocen todos. Él viene representando su propio negocio que es Barraganes 10. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muy emocionado de estar aquí. Yo emocionadísima también y todo el equipo y todos aquí en Azteca estamos emocionados del gran trabajo y tan detallado, tan hermoso que te inspiras y tienes un gran talento. ¿Cuántos años tienes con tu negocio? Ya tengo 25 años. ¿Y cómo empezaste? Pues fíjate que empecé aquí en Tucson con quinceañeras, empecé a maquillarlas. Luego vino una de esas niñas, armé su quinceañera con 14 niñas y a esas 14 niñas, una por una, fui haciendo sus 15. También hice sus bodas, sus baby showers, piñatas. De esas 14 empezó mi... Tu negocio. Es mi negocio. ¿Y cómo surgió la idea de tener este tipo de negocio? Porque ya me imagino que desde cuando eras niño te gustaba todo lo que era decoraciones exteriores, interiores de una casa o algo así. Así es siempre. Mi papá es albañil, entonces él nos llevaba a trabajar a sus trabajos, a las casas donde él hacía la construcción y ahí empecé. Tú a diseñar, porque lo diseñas muy bonito, o sea, pareces como todo un arquitecto, ¿no? Cuando hace lo de un edificio. Y tú haces todo el diseño a base de dibujo y ya llegas al lugar donde vas a hacer, por ejemplo, cuando ayer llegaste aquí, en cierto tiempo lo inventaste todo y trajiste todas las cosas que necesitabas para armar este estudio. Así es. Y bueno, pues también platícame cuáles eventos sociales y dónde es donde puedes hacer este tipo de decoraciones. Pues estoy en Nogales, Arizona y he hecho bodas en Cancún, en you name it, Nogales, Honora, a donde quiera que me llamen. Yo he ido a hacer mi trabajo y pues me gusta lo que hago y ¿qué más te puedo decir? No, 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 y es que tienes talento porque para decorar así yo ni siquiera mi casa puedo decorar, imagínate. Entonces, también quiero saber cómo se pueden comunicar contigo para contratarte en cualquier ocasión, ya sea divorcios, que hay bastantes, divorcios, cumpleaños, como dices tú, baby shower, quinceañeras. Ahorita, por ejemplo, que la gente te contrate también para decorar sus casas o afuera en su yarda para todo lo de Halloween. Así es, me pueden llamar a mi teléfono, es 980-5781 o pues también tengo mi página de Facebook, que es Barraganes10 y por Instagram también. Ahí en todas las redes sociales. Así es. Bueno, pues amigos, ya saben, si necesitan también decorar muy bonita su casa, muy bonita, porque pues muchos no sabemos cómo decorar interior, interiores, especialmente las casas, ¿no? Las propias casas. Pues llamen, llamen a mi gran amigo Josh y ya aquí está apareciendo el teléfono y todo para, para contactarnos contigo. Bueno, pues muchísimas gracias.